La Comisión No vamos a dejar que echen a Santiago Esto que están haciendo es muy grave Espero que hayan medido las consecuencias Chicos, ya escucharon, váyanse No, no, de acá no nos vamos hasta que nos aclare tu situación ¿Qué pasa, Mancilla? ¿Se va a seguir escudando a sus alumnos? ¿No piensa dar la cara? Yo no me escudo a nadie La justicia norteamericana opina lo contrario Mancilla, por favor, esto ya está pasando de castaño oscuro Si el colegio quiere que se vaya, debe tener sus razones ¿Por cuál es esa razón? No se la voy a decir delante de los alumnos No quiere, hagamos una cosa Usted y yo somos hombres, ¿por qué no vamos a la esquina y arreglamos esto? No, no, Mancilla ¿No quiere ir a la esquina si hablamos? No, ¿quiere? ¿Cómo le habla así al señor Echamendi? Echamendi Echamendi Chicos, rájenme acá, llámenme a una ambulancia ¡Una ambulancia, llámenme, rápido! Echamendi ¿Qué le pasó? ¿Qué pasó, Cristentobardo? A Santiago casi lo echan del colegio y nosotros lo salvamos Sí, Marcelo y Echamendi estaban como locos Y Santiago los encaró y el tipo, ¡pah!, reventó ¿Quién? Ay, Echamendi, nene, casi reventa como sapo, ¿entendés? ¿Pero se murió? No sé, le agarró un ataque ¿A quién le agarró un ataque? A Echamendi, parece que le dio un infarto ¡No! Mancilla, por favor, haga algo Rápido Calmar un poco Pero mire la cara de este hombre, este hombre está mal Mire, yo no me sirve para nada, acá va a buscar una ambulancia De ninguna manera yo no pienso moverme de acá Echamendi Echamendi, dígame algo Viene de fondo Ricardo, ¿qué te pasó? Sacate, ¿puedes ir? Callate No, no, no lo puedes sacar de acá Callate, es mi hermano Ricardo ¿Cómo lo mando? Sí, sí, el señor Echamendi, padre, tiene un solo hijo ¿En serio que te peleaste con Luna? Eso le pasa por mosquita, muerte y muchona, ¿sabés? Para, ¿vos tenías o no comida escondida en la mochila? Uno, no estaba escondida Y dos, era comida vieja que iba a tirar a la basura, mía Entonces, ¿por qué no se lo explicaste, Feli? No hacía falta pelearse Busqué por todo el colegio para pedirte un consejo y no estabas A ver, ¿dónde estabas cuando te necesitabas? Decime dónde estabas Fui a hacer algo re importante para que Sonia no se vaya del país Ah, bueno, ¿ves? Es muy largo de contar Bueno, Feli, ahora lo más importante es que vos te arregles con Luna, ¿ok? No insistas, mía, no pienso hablar con ella Felicitas No te hagas la chiquirina, ¿querés? Para mí Luna está muerta Bueno, ya la mandé a Cata con unos pedidos, así podemos hablar tranquila Bueno, a mí me parece que Nico... Dígame, ¿usted tiene hijos? No, soy soltera ¿Qué tiene que ver? Además, hijo puede tener cualquiera El problema es que hace la madre con el hijo después que lo tuvo ¿Qué quiere decir? ¿Por qué le hace esto a Nico, señora? ¿Por qué no lo deja ser feliz? Usted no puede entender, lo hago por su futuro ¿Por el futuro de quién? ¿De Nico o el suyo? Mi hijo es demasiado joven para saber que es lo correcto Y yo no voy a permitir que deje todo por un enamoramiento de chiquilines Mire, usted le está sacando a su hijo algo que difícilmente pueda volver a encontrar Una chica que está dispuesta a renunciar a su propia felicidad por amor a él Y yo le estaré eternamente agradecida Pero, ¿por qué se mete en los sentimientos de su hijo, señora? Nico no quiere a Tatiana ¿Cómo sabe eso? Usted no tiene una familia, ni siquiera pudo formar una pareja Eso no me convierte en una estúpida No tiene hijos, un hogar, no tiene nada Bueno, mire, señora, nos estamos metiendo en una zona de insultos Y por ese camino no vamos a ningún lado, ¿eh? Así que concretemos Habla con su hijo Y le dice que fue usted la que la presionó a Luna para que corte la relación con él ¿Y si no lo hago, qué? Se lo voy a decir yo ¿Me está amenazando? Sí Le doy un día de plazo Luna, ¿cómo estás? Feli me contó que se pelearon Es mal, mía, ¿cómo querés que esté? No sabés, fue horrible Feli estaba como loca, no sé qué le pasó Seguro que está nerviosa por la dieta y todo eso No te preocupes Ese es el tema, no está haciendo ninguna dieta ¿Vos decís por la comida que le encontraste en la mochila? Sí No te preocupes Ella me dijo que era comida vieja y que la tenía que tirar nada más No parecía mía Luna, decime una cosa ¿Vos no te vas a congelar a la cabeza, Biko? ¿Qué ahora venís y te le decís a mía? No, 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 Feli Yo no estoy haciendo nada mal Te voy a matar, te juro que te odio No, no, no te doy nada, Feli ¡Felicita, basta! ¡Basta! ¿Por qué no tratan de aclarar las cosas? ¿Por qué no se escuchan? Sí, dale, Feli Yo no quiero Feli, por favor, te lo pido Mira, pedime lo que quieras, menos que hable con ella Luna, no No te preocupes Feli, es pura espuma, pero después se le pasa No tengas miedo No, no tengo miedo Pero estoy preocupada por ella ¿Cómo puede ser que baje de peso si come de todo? Yo misma la voy a comer un alfajor No, a lo mejor lo viste mal No, mía, no vi mal, en serio Lo que te pido es que la observes Porque acá pasa algo raro Sí, sí, está bien Transworld A ver, a ver, sale, dale ¡Consequenza! ¡Yo tengo una! Yo, 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 por favor, déjeme a mí Cuando venga Marquitos Le tenés que partir la boca de un beso ¡Ay, me encanta! No, 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 chicas, ¿se olvidan que esto era la verdad? No, olvídalo Bueno, déjenla, déjenla, está bien Yo tengo, yo tengo Tenés que decir la verdad ¿Sí? Dale, la verdad Nunca fantasías, tengo Marquitos ¡La verdad! No, y no me molestemos con eso, ¿tá? ¡Ay, ay! Tenés que decir la verdad Dale, dale, que peleadora ¿Viste que tu mamá está recta? Una diosa Sí, el Photoshop hace milagros, sí, ya lo sé Ay, pero no sé si injustas Chicas, miren Ninguna computadora hace tanto milagros Tiene un cuerpo divino esta mujer A ver, ¿por qué venís a mostrar esto? Desde que nací que veo a mi vieja en revistas No, porque se me había planteado así como una duda Porque, miren, comparando Madre, diosa, total Con una hija que es bastante feucha, por decir Diego, ¿no serás adoptada? Yo también tengo una duda ¿Qué? Con esa cara arrastrada ¿Tu vieja no la habrán inseminado con esperma de babosa? Vení, va, dale, dale, dale Yo se puedo, ¿cómo es? No, Mercedes, no es así como vos pensás Yo no te mentí, mi amor ¿Cómo te voy a mentir? Pero tú que me mentiste No Pero si viene para acá y Peter me dijo que estabas con los proveedores Y yo después me entero que estuviste toda la mañana con Sonia ¿Cómo puede ser? Vos viste cómo es Peter Está grande, por ahí se confunde, tergiversa las cosas No es grave, es una confusión, Mercedes, nada más ¿Sabés qué pasa, bebé? Yo estuve todo el día sintiéndome mal Culpable porque tenías razón Es verdad Yo estuve pensándolo y me comporté mal con tu hija Estaba paranoica Y venía a pedirte perdón Y me entero que estás con esa vedette cuarta, ¿viste? No entiendo qué hacías con esa vedette Bueno, 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 nada Ella estaba muy preocupada por un tema con Luca, nada más ¿Pero qué quería? No entiendo No quería, no sé, quería ir del país Si quería que yo hable con Luca para convencerlo de lo contrario Mercedes, por favor, con todo lo que tenemos, laburo Todos los problemas no nos vamos a ocupar de esto Es una tontería, mi amor No, 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 está bien Tenés razón Tenés razón, mi amor Ay, vos me da cosita que vos solito te ocupes de todo Bueno, pero un poco Bueno, no estás tan solo Porque ahora estoy yo acá con vos Gracias a Dios, mi amor, que estás acá Y quiero que sepas que voy a hacer todo lo posible Porque esté todo bien con tu hija Porque la convivencia mejore y nos llevemos bien Pero además vos tenés que pensar una cosa Cuando nosotros en la semana estamos solitos nos llevamos Sí, sí, pero cuando viene el fin de semana arde trolle Vos lo sabés, no me digas que no No, es verdad Pero te juro que a partir de ahora No voy a hacer más nada para que las cosas salgan mal Te lo juro, en serio Además es verdad, tenés razón ¿Por qué tu hija te va a mentir? Claro, me gusta que pienses así Sí, Peter Ay, perdón Me disculpa No, por favor, ¿qué pasa? Llegaron dos invitaciones para el show de Sonia Rey Con una nota de agradecimiento firmaron por ella Lo sé A ver Perdón, ¿me puedo retirar, señor? Sí, Peter, gracias A ver Ah, pero tiene muy buena ubicación ¿Qué? Ay, mi amor, ¿no pensás ir? Sí, ¿por qué no? Tiene muy buena crítica a este espectáculo, ¿eh? No, bebé, no Yo quiero que festejemos solitos Esta reconciliación está lindo ¿Dale? No, no, está bien No ¿Qué? Este tipo parecía que le iba a salir espuma por la boca Por mí le podrían haber salido las tripas por la boca Que no me iba a mover ni un pelo Ay, ¿todos los mexicanos son tan sensibles? No, solamente los que tienen la fortuna de salir contigo No, pobre, me da un poco de lástima ¿Qué es un café, Liz? Una vomita de pelo ¿Por qué? Un poco ¿Me mostrás tu riñonera? ¿Por qué? A ver, agárase con una y pensás que tengo una especial de milanesa acá adentro ¿Querés mirarlo? No, no, no Mamá, dale, miralo Perdón Está bien, la culpa la tiene Luna, ¿no? Al final a Lechamendi es que hay que darle las gracias Porque gracias a él se suspendieron las clases Para un poco Miren si se murió, chicos No, no creo Se fue a una ambulancia con Lechamendi Me parece raro que no haya vuelto Apenas venga hay que ir a encararlo ¿Encararme para qué? Para que aclares todos esos rumores Que corren de que asesinaste a tu familia ¿No es un rumor? Encontré por fin un poco de tiempo Para mirar atrás y ver mi vida Ni toda mentira Ni toda mentira Ni todo verdad Ni todo bien Ni todo tan mal Solo una vida, mi vida Mi vida, nada más ¿Qué pasado fue? ¿Qué pasado fue? El presente es Depende de mí ¿Qué te pasa tan mal canto? No ¿Y entonces qué? ¿Llorás por mí? Si llorara por vos sería porque existís ¿O no me vas a decir qué es lo que te pasa? Yo estaba escuchando tu canción y es verdad Mi vida es mía y mi vieja nunca me cortó las alas Qué bueno Mirá, si mi papá fuera como tu vieja Yo creo que nunca hubiese compuesto esta canción Si tuvieras una madre como la mía Ya estuvieras muerto ¿Pero por qué la odias tanto? No tiene la culpa de ser linda No, solamente eso Ella es el centro de todo Si quiere ser la pendeja Le gustan los mismos chicos que me gustan a mí Te la regalo Para mí tu vieja te quiere muchísimo Y te banca muerte lo que hagas Y te deja probar y equivocarte Y no pretende que seas más de lo que sos Mirá, yo siempre pensé que eras una idiota Pero ahora además pienso que sos medio tonta ¿Por qué no te vas, estúpido? ¿En serio no te das cuenta de todo lo que te banca tu vieja? No te das cuenta, ¿no? ¿Y, Sonita, qué te dijo la nena? ¿Quiere que te vayas? Dijo que lo voy a pensar Ah, ¿ves? Lo dice para hacerte sufrir Pero en realidad quiere que te quede seguro No sé, Pepa Hablamos a corazón abierto Y... ¿Sabés qué? Me di cuenta que... Que no le hago bien a mi hija ¡Miso! ¿Cómo andan? Bien ¿Todo bien? Sí Acabo de conseguir mis entradas En primera fila para las últimas funciones ¿Cómo está, Pepa? ¿En serio? ¡Qué bueno! Qué linda, Pepa Habría que decirle a la gente del teatro Que, bueno, que pongan el cartel Shows de despedida, ¿no? Ah, es cierto Tienes razón Sí, le voy a decir Bueno, y tengo otra sorpresita ¿Qué pasó? El empresario español también me contrató a mí ¿En serio, mi amor? Me quiere como productor, sí Qué bueno Es una gran oportunidad Te dirías la oportunidad de mi vida Para demostrarle finalmente a mi familia Y yo también puedo trabajar, ¿no? Claro que sí Porque vos sos muy capaz Sos un ganador Porque tienes una manera positiva De ver la vida Que es bárbaro Y mientras hagas las cosas Desde ahí Te va a ir muy bien No lo dudes Muchas gracias Lucas Lucas, Pepa Perdóname Disculpame, ¿eh? Pero te tengo que pedir que salgas Porque Soña en un ratito Tiene que prepararse para el show Falta una horita, nada más No hay ningún problema, Pepa Después te veo, mi amor Bueno Chao, corazón Chao Vamos Vamos, caminando, dale ¿Por qué tenés tanto apuro? Santiago nos quiere hablar Falta Pilar que está hablando con Duno ¿Por qué no mandaste a llamar? Bueno, porque quería contarle yo personalmente por qué soy un asesino Bueno, yo vivía hace unos años en Estados Unidos Tenía una mujer y un hijo, chiquito Y fui allá por una beca Y estudiaba mucho Estaba muy cansado Mi mujer dijo ¿Por qué no vamos un fin de semana a descansar a la montaña? Era un lugar muy lindo Ella lo eligió Santiago No nos tienes que explicar nada Bueno, no importa Yo lo quiero explicar Era un camino de cornice Llovía mucho Y yo manejaba Y íbamos discutiendo con mi mujer Porque decía que estaba cansado Que tenía que parar Yo decía que no Yo quería llegar rápido Si no, no, sígase Igual todos sabemos que vos no sos un asesino Quería llegar No sé, quería llegar No me acuerdo bien Pero en una curva Era un camión de frente ¿Y ellos no se salvaron? No, yo no me hice nada Me golpeé un poco Me golpeé, no me hice nada Santiago, eso Fue un accidente Es una tragedia Pero no eres un asesino Sí, no fue tu culpa Puede ser Puede ser Pero Bueno, allá como son las cosas Se hicieron en la investigación Yo tenía que declarar Y la verdad En ese momento No podía ni hablar De lo que había pasado Entonces Me tomé un avión Y me vine para acá Me escapé ¿Por eso no podés Volver a Estados Unidos? Por eso no puedo No podía hablar De nada De lo que había pasado No podía hablar Entonces Nada, quería que lo supieran de mí Perdón, estoy hablando con ellos ¿Qué haces acá? Te quería decir que Echamendi ya está bien Y que me gustaría que habláramos ¿Y qué pensás hacer? Papá, yo no aguanto más en el colegio Por favor No No pienso sacarte del colegio Es una institución De un alto nivel académico Además está en juego tu porvenir Tu futuro Ay mamá, decíle vos Mis compañeros son insoportables No paran de tratarme mal Y más ahora que ella es profesora Pili tiene razón, ¿eh? Vos tendrías que renunciar a tu cátedra Bueno, sí, si no me sacan del colegio Por lo menos renuncia, mamá ¿Y sí? Ustedes dos creen que me van a torcer el brazo con esto, ¿no? Bueno, se equivocan Yo esta cátedra me la gané en buena ley Y no voy a renunciar porque les moleste Mamá, hacelo por mí Es que lo hago por vos, mi vida ¿Vos te sentías incómoda en clase? Bueno, esto te va a hacer madurar ¿Viste que te trato como una alumna más? No te hagas la melodramática, por favor Lo tuyo es puro egoísmo ¿Qué te importa más? ¿Unas miserables horas de cátedra o tu hija? Claro, cosas Te quiero contar la verdad No me tenés que contar ninguna verdad, Lili No, ya sé, pero lo quiero hacer igual ¿Me podés escuchar? Yo soy una hija ilegítima del papá de Ricardo Él es un hermano que me ayuda mucho Y, bueno, si yo mantuve este silencio fue por la familia Hasta hoy Así que nada, te quería decir que ganaste Que yo me voy a cambio de que vos no reveles el secreto Pero Dunof lo escuchó ¿Qué vas a hacer con Dunof? De él se va a encargar mi hermano Bueno, ¿aceptás mi propuesta o no? ¿Sabés qué pasa? Yo no acostumbro revelar secretos dolorosos de los demás Y tu historia con el chamén de, mira, si sos la hija, la sobrina, la prima La verdad, perdóname, no me importa A mí lo único que me importa es tu relación con los chicos Solamente nos vamos a pelear o discutimos vos y yo por los chicos Nada más No soy un botón ni un chantajista Ni menos un asesino Ah, ¿sabés qué? Estaría bueno Si aprendés a pedir disculpas cuando te equivocás Estaría bueno Bueno, me voy a dormir Esperá ¿Estás mal por algo que yo hice o que yo dije? No, 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 nada que ver Estoy mal por la pelea con Feli, pero nada más Quédate tranquila Ya vas a poder hablar con ella y arreglar todo Lo importante es que puedas dormir bien Porque mañana tenemos un montón que estudiar Sí, es verdad ¿Sí? Vamos, dale ¿Cómo me desirrigionaste? Te hiciste la comprensiva, pero en realidad sos una zorrita ¿Por qué dices eso? No te hagas la inocente Le fuiste a llorar a tu tía para que me amenace ¿Qué? No, yo no le dije nada Dejá de mentir Te aviso que voy a hacer lo que sea Para que Nico no se quede con vos Ahora me doy cuenta de que sos una muy mala persona Permiso, ¿eh? No puede dejarme Bueno, está bien Está bien, ya estamos acá, mi amor Está bien, debe ser acá ¡Luca! ¿Qué hacen acá ustedes? ¿Cómo que hago acá? Soy el rey y me invitó ¡Qué bueno verte! Con eso ya está alcanzado ¿Cómo estás? Sí, necesitaba una cota de mal gusto Y vine a ver esta ordinaria Bueno, nos sentamos por favor Bueno, dale, dale, mejor Por eso yo que canto a ti Mi capullito de Armelí Dame tu aroma, me siento Y un poquito de tu amor Porque tú sabes que sin ti La vida es nada para mí Tú que no sabes que ha fugido de Armelí Ay, mi amor, ¿qué mirás tan baboso? ¿Qué mirás? No, no, nada, nada ¿Qué voy a mirar? Mercedes, nada La luz, la música tan bárbara Se escucha a mí Ya vale un peso, te digo No, no Si, le tengo también bien Yo te digo que a nivel internacional Yo he viajado mucho He visto mucho estas cosas Sí, sí Realmente es muy buena La vida es nada para mí Tú bien sabes que ha fugido de Armelí Che, Pablo ¿Te pasa algo? ¿Eh? ¿Te pasa algo? No No, estaba pensando en café En café Podríamos ir a visitarlo, ¿no? Sí, sí, podríamos Pero igual a mí me parece Que a vos te pasa otra cosa No, nada que ver, ¿no? No Dale, Pablo, no seas así, contá Me estás pensando en una minita A ver No, no, basta En flor No, no ¿Flor? No, no, flor, no ¿Flor? Paula, Paula Qué pesado Paula, no A ver, a ver Ya sé, Clarisa No, Marisa no tiene nada que ver en esto Basta Ah, bueno Yo dije Clarisa Pero bueno, me parece que la que está dando vueltas por la cabeza es otra La loca está a la colorada ¿Pero qué está diciendo? No, no No Pero mirá cómo te ponés todo nerviosito Parecés un nene Me parece que te está gustando en serio, ¿eh? ¿Vos soná vos? ¿Te volviste loco? Justo esa mina me va a gustar Bueno, igual ella nunca te daría bola Perdón, Cachito No hay una sola mina que no me dé bola en este colegio, ¿eh? Sí, menos Marisa que te odia Mirá, te apuesto lo que quieras a que si la apuro me la gano Apostamos Bueno, ¿a vos te interesa mi colección de compaques? Sí, los nuevos Y a mí los tuyos Bueno, ¿qué tal si apostamos los tuyos contra los míos? Listo ¿Listo? Sí Hecho I'm just a baby in this business of love ¿Qué le pasó? ¿Se quedó dura? ¿Qué le pasa? Seguramente le di un calambre Eso era bailarro así ¿Qué hace? ¿Qué hace la nena? Bueno, todos los periodistas siempre nos preguntan ¿Cómo nos llevamos con mi mamá? La verdad que nos llevamos pésimo Bueno, de tal palo, tal astilla, mi amor Esperen, esperen un minuto, porque así les termino de contar Nos llevamos muy mal, porque las dos tenemos como un carácter muy fuerte Pero La verdad es que ellos la adoran Ella es un ser increíble Bueno, vine acá por dos cosas La primera Es para agradecerle a Sonia Rey porque Ella nunca me cortó las alas Y la segunda, y creo que ustedes van a coincidir conmigo Mami, no te vayas del país Te amo, mi cielo Hacemos el final juntas Por favor ¡Música! ¡Música! Vico Vico, Vico, ahora que Feli se fue al baño Necesito que me escuches Es algo re importante Tenemos que vigilar a Feli de día y de noche, ¿ok? ¿Qué pasa con Feli? ¿Qué pasa conmigo? Eh... Nada, nada Le estaba contando a Vico tu pelea con Luna Luna, Luna Todo el día hablando de Luna ¿Por qué superar la pelea con Luna? ¿No se dan cuenta que no la tolero a Luna? ¿Eh? Ay, bueno, Feli Tampoco es para tanto No es para tanto Se metió en mi vida ¿Sabes qué? Odio eso Bueno, basta, basta Que no me quiere ir a dormir nerviosa Porque le hace mal al cutis, ¿ok? Sí, se sabe algo de Guido ¿Y por qué lo preguntás? No sé Se lo extraña, ¿no? Ay, Vico Por favor No te acordás que Guido era de la logia Y encima fue mi novio ¿Qué importa? Además, obvio que se rarrepintió Hice un montón de cosas para descubrirlo A mí me copó lo que hizo Guido A Vico le gusta, Guido ¡Felicita! 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 ¿Qué decís? ¡Cállate, por favor! Eh, Vico no es así, ¿o no? Y no sé Guido tiene sus cosas ¡Ah, le gusta! ¡Mirá, cállate! Además, solo que terminó lo de la logia Puedo salir con el que yo quiera Pero no justamente con Guido Ay, ¿acaso vos no salís con Blas? Que es insoportable Y Vico, uno, mi acero Darling, no vas a comparar a Blas con Guido Blas tiene buenos modales Es un chico re bien, ¿entendés? ¿Re bien, nena? ¿Qué decís? Si fuese re bien No usaría nombre falso Ay, ¿ves? Eso es lo que me gusta Porque le da un toque romántico a la relación ¿Entendés? A ver, ¿vos qué opinás, Feli? Yo opino que es tarde Y que hay que ir a hacer Noni Acá mañana Ay, mi hijera bella No sabes lo feliz que me has hecho Bueno, me vas a apoyar, vos Mira, lindo Muy lindo, lindo Estuviste bárbara, Marisa No, qué bárbara, maravillosa Estuvo genial Bueno, la verdad, la verdad no ofende En realidad, las dos estuvieron geniales Geniales Bueno, mi amasito, vamos Muy bien Sí, sí, bueno Pero estuvieron de verdad muy bien Ay, claro, es tarde Porque ya es la hora de las brujas Ah, sí Marisa, ¿crees que te lleve al colegio? Sí, porque mamá me va a bollar Ay, no ¿Qué te mueves esta bollando? Tienes pistola Ay, ya Te amo, te amo Bueno, Luque, quiero hablar con vos ¿Puede ser? Bella Sí, cómo no Si vuelvo a buscarte, mi amado Pero me voy a poner linda Chao Mira, Sonia Rey Ya que afortunadamente decidiste quedarte en Buenos Aires Yo quería pedirte un favorcito, ¿puede ser? Ay, ¿qué? El teléfono de un psiquiatra o de un cirujano plástico No, mi amor, eso guárdalo para vos, ¿eh? Soy abogada Quiero que no molestes nunca más a mi marido, ¿puede ser? Marido Ay, ¿dónde está la alianza? Que no la veo, querida Eh, disculpame, pero yo no necesito una alianza Vivimos juntos y para mí eso es suficiente Es mi marido Ay, bueno, pero parece que él no opina lo mismo Porque yo no veo el gancho en ninguna libreta de matrimonio Eh, Sonia Rey Ya toleré demasiadas cosas tuyas Te voy a pedir que no lo llames nunca más para pedirle ningún consejo ¿Puede ser? ¿Que yo llamé al culoche para pedirle consejos? Eh, por favor, no te hagas la que no te acordás Estuviste toda la mañana con él ¿Puede ser? Ah, sí, sí Qué tonta, ahora me acuerdo Me disculpás Te prometo que no lo voy a volver a hacer Muy bien No sé qué haría sin mi vieja que me arruina la vida todo el tiempo Chicas, y yo no sé quién le contó a mi tía que Anita vino a hablar conmigo y me pidió que no me sacara más a Nico No, 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 yo no fui, ¿eh? Fui yo Ay, perdóname, perdóname, Luna, pero yo le hice prometer a la tía que no te iba a decir nada, que no te iba a molestar más No, Marixa, tendrás que haber hecho prometer que no iba a hablar con Anita A muchos quilombos, hermoso Y sí Bueno, no importa, así sufre un poco esa mina No, pero yo no quiero que Nico tenga problemas por mi culpa Uy, che, que temprano se despertó Santa Luna Bueno, basta, no se metan más en mi vida Cuando venga a mi tía le voy a decir lo mismo, ella, ¿bien? Bueno, vamos Vamos, mañana Tita, si viene Luna y pregunta por mí le decís que tuve que salir ¿Vas a salir? No Pilito Acá No lo puedo creer Están todas las chicas Bueno, a ver, 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 a ver ¿Aguilar? No No, Aguilar no está internado Presente ¡Basta! ¡No! ¡Aguilar! ¿No nos va a retar? ¿No nos va a retar? ¿No nos va a retar? ¿Siéntense alumna y respetuosos y esas cosas? Pilito, yo también soy humana Muy bien, muy bien Pilito, déjese aparato inmediatamente Si todavía no empezamos la clase, profe, lo borro y ya lo apago Deje eso o se lo confisco No es cualquier humana, ¿eh? Buen día Ay, mi amor, parate, ya mismo de ahí, no se te vaya a pegar alguna mala maña ¿Qué pasó? ¿Maldrugaste? No, en realidad fue que no pude dormir pensando en lo que te tenía que decir hoy No hace falta que me digas nada, bebé Está todo bien, a mí me parece muy bien que te quieras quedar, ¿eh? En serio, no entendés Pero por supuesto, ¿cómo no te voy a entender? Claro Es que con lo que pasó ayer, Marisa me demostró que me quiere más de lo que yo soñaba Y la verdad es que no puedo, ni quiero dejarla Me parece muy bien Después de lo que vi, yo tampoco creo que puedan estar separadas más de un día ustedes Ay, igual me siento triste porque vos te vas No te preocupes por eso, ¿eh? Yo tampoco me voy ¿Qué? Me quedo acá con vos Mi amor, pero si es la oportunidad de tu vida No puedes perderla porque es algo que no se da todos los días Es verdad Pero tampoco puedo perder a la mujer de mi vida Eso tampoco se da todos los días Mi amor Mi amor, si yo soy la mujer de tu vida Esta separación no va a ser tan importante Pero si no lo soy, bueno, a lo mejor esto es un buen momento para averiguarlo ¿Qué quieres decir? Que no te apures en tomar una decisión tan importante De verdad es importante para ti Piénsalo, medítalo Dale, y después hablamos, ¿sí? Luján Luján, tengo que hablar con vos ¿Qué querés? No, por curiosidad quería saber cómo estaban las cosas con Diego Bien, bien, muy bien Qué raro, ¿no? Porque hoy lo vi y me pareció que estaba todo mal No, no Lo que pasa es que nos estamos conociendo Nosotros no estamos saliendo todavía Igual yo estoy mejor que nunca, así que no me molestes más Diego Necesito que hagas que gustes de mí ¿Qué? Sí, 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 yo sé que es raro lo que te pido Pero tengo que escaparme de un pie y creo que sos el único que me puede ayudar Está bien, ¿qué tendría que hacer? Bueno, no sé, cualquier cosa que simule que gustas de mí Bueno, algo como, no sé, esto Ay, ¿qué haces? Sí, papu, perdoname Eh, ¿me vamos a conseguir esto? ¿La máquina infernal? ¿De verdad? Ay, buenísimo Bueno, pero la tenés que traer al colegio, si la veo, porque si no, no la veo nunca Listo Ok, un beso Chau ¿Qué pasa? Nada ¿En qué andás? Nada ¿Con quién hablabas? Con un hombre Que tiene lo que hay que tener para correr una carrera Andá, andá, ahora vos Andá preparando tus CDs Mancilla Sí Quise, quise alejarme de los rumores, pero, pero no pude En este colegio es imposible Bueno, me enteré de lo que le pasó Sí, es una historia un poco triste, pero Yo creí que la había superado, pero se ve que no Bueno, Ani Tuvo una familia Conoció el amor ¿Su vida tiene sentido? Tenía Tenía Mancilla, aunque Aunque usted es muy Muy modernoso Para mi gusto Yo creo que por algo está acá A lo mejor Dios tenía preparada otra cosa No entiendo Digo No, no, no pudo salvar a sus seres queridos, pero Pero podrá salvar a otras personas Los chicos, por ejemplo Yo le agradezco mucho sus palabras, pero Bueno, la verdad es que hace mucho dejé de creer en Dios, me parece No, 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 Mancilla, no se deja de creer en Dios, no A lo sumo, uno, uno se aleja un poquito de la creencia Pero ahí, hay una fuerza superior Y la suya lo está guiando Fíjese que no trabaja hasta acá Créame que le digo la verdad ¿Qué no haces? ¿Pero cómo puede ser que mi tía no esté? Es la tercera vez que voy a buscarla No sé a dónde fue Cata, no es que desconfíe de vos Cabar, córrete un poquito aquí ¿Qué haces ahí? ¿Qué te dije yo a vos? A ver Está bien ¿Qué querés que haga? Si Luján me tiró un hondo a Bárbara Bueno, pero yo te dije que eso iba a pasar Bueno, sí, tenés razón Pero yo hablé con Pablo y mi hijo no te dé bola Ahí digo chau, chau Te vas, mirá Qué pe... Ay, no, que no seas, Facu Por favor, por favor Te lo pido, te juro que sí Ahí es ¿Qué es eso, Facu? ¿Cómo que es esto? Esta es la máquina con que le vamos a aplastar al tarado ese que te desafió la picada, mirá Ah, sí, pero ni dos cuadras corre eso, Facu Pero anáme Que te lo diga Pesas, bolitas, sí Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Facu? ¿Todo bien? Todo muy bien ¿Vos? Bien ¿Tu máquina? Qué nave, loco, eh Está muy buena Debe ser un misil Escucha una cosita A, B, C, no va hoy Chau ¿Qué haces, Facu? ¡No! O, 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 o O, o, o O, 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 o Será porque te quiero ¿O, o, 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 o O, 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 o Será porque te quiero Me enteré que hablaste con Anita Sé todo lo que le dijiste Esa mujer es una egoísta Yo voy a hablar con Nico No, no vas a hablar nada con nadie, tía Pero es injusto, Lunita Si usted se adora Ay, mira, después de todo lo que le hiciste a Nico Ahora lo defendés No, bueno, pero... Vos no, nada, tía Si te seguís metiendo Lo único que vas a conseguir Es que no te hable más en mi vida No seas injusta, Lunita, conmigo Yo solamente te quiero ayudar Bueno, si me querés ayudar Entonces no te metas más, tía Vos una vez me dijiste que... Que yo tenía que ser capaz de elegir lo mejor para mí Bueno Decidí que lo mejor para mí Es Tomás Hola Hola Salud Chau Gracias, sos mi ángel Hilda Vico ¿Qué haces acá? ¿Por qué tiraste el alfajor así de repente? Porque es uno de los alfajores que controla una en mi bolso Y estaba rancio, así podrido, con olor Ay, qué lástima, porque tenía ganas de comer algo dulce Sí, pero eso no Eso no, vos sabés que encontré toda... En toda la mochila estaba llena de carbohidratos, así como... Todos podridos, pasados, porque eran los de antes, los que comía yo antes, ¿te acordás? Pero vos no habías vaciado tu mochila Sí, sí, pero sigo encontrando toda comida todavía ¿Por qué me mirás así? No, por nada Ajá Acompáñame al estar ¿Para qué? Porque mía trajo unas revistas nuevas que quiere que veamos Está bien Dale, nena, apurate Linda, ¿no? Sí No, este es malísimo No, este no Uh, este, espectacular Tengo un tema ¿Para qué haces, nene? ¿Qué haces? Yo estoy disfrutando de mi nueva colección de compas No, para, para, no te metas con mis compas, Salí Tú, compas, disculpá, me perdiste, ya estabas, fui, te olvidaste No, 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 esa apuesta no la perdí ni la pienso perder, dame Ah, no, ¿estás tan seguro vos? Porque con la cortada de rostro que te pegó Marisa Para mí que perdiste de acá la china ¿Qué te pasa, Gil? Esto recién empieza ¿Esto recién empieza? Mirá, Pablo, no me vas a tener un año tratando de levantártela No, no voy a estar un año tratando de levantármela A ver, bueno, entonces, ¿cuánto necesitas? Decime, ¿cuánto tiempo? Poneme una fecha, un tiempo límite Una semana, más o menos ¿Una semana? Una semana está bien Ustedes en una semanita son míos Hola Este mensaje es para Hilario Quería agradecerte la atención que tuviste al mandarme flores Son preciosas Gracias nuevamente Ah, habla Hilda Acosta Adiós Marisa, ¿vos estás loca? ¿El pibe te consigue un auto de onda y vos lo tratás de esa forma? Bueno, yo lo sé, estuve mal Pero no me da la cara para llamarlo y no puedo Vos sos una bestia Diego, Diego, ¿qué haces acá? Estoy con una amiga, estoy hablando, chau Bueno, ¿está bien? Vos y yo vamos directo al zoológico Nena, bestia, me llamé Diego, Diego, espérame Espérame Hola ¿Solita? Qué linda que estás hoy, ¿eh? ¿Chi, no vas a correr al final? No es un tema tuyo ¿Qué pasa? ¿Qué tenés miedo que la máquina de Facundo ande muy rápido? Cuando se corra la copa del cagón, te aviso Seguro que la ganás Pablo Me parece que perdiste, ¿no? ¿Para qué perder más tiempo? Va, digo, dame los compas y listo, seleccionado Esta sigua no me va Ah, no ¿Y qué vas a hacer? A ver Le voy a demostrar que puedo correr mejor que Facu No vas a ver Facu Nos vemos en el acoplado Papi... Bueno, aquí viene un café recién hecho Un sanguchito especial para el profesor más bueno del colegio No, gracias Usted se lo merece Gracias Ah, profesor, este, pruebe Pruebe el café a ver si está bien calentito Porque no vaya a ser que me saquen la concesión del bar por la baja temperatura del café ¿Qué tal, profesora? ¿Cómo estás? Te estaba buscando ¿Para qué? Porque Hilda malinterpretó tu gesto de las flores No, no se dio cuenta que se las habías mandado vos ¿Por qué decís eso? Porque llamó un tal Hilario para agradecerle No Mia ¿Sí? ¿Puede ser un momentito? Sí, sí Yo necesito que seas sincera conmigo, ¿sí? ¿Puede ser? Sí Vos en el grupo sos un poco líder Entonces hay cosas que sabés Decime la verdad ¿A Pilar ustedes la rechazan porque ella es hija mía y yo soy profesora? No, nada que ver Lo que pasa es que su hija puso el diario trucho que alaba a mí y el preceptor en el escritorio de su marido para expusarme Bueno, eso los chicos no se lo van a perdonar nunca Gracias Bueno, por favor, gracias Margarita, pero por favor averiguame esto, ¿eh? Es urgente Chau Che, Pablo, ¿en qué andás? Nada, le pedí que me averigue una cosa a Margarita, un dato ¿Sobre qué? ¿Viste el pibe este que corre picadas? Bueno, quiero averiguar su número de teléfono ¿Y cómo lo piensan conseguir? Ah, Tommy me extraña No hay nada difícil para mi viejo es el intendente Además Margarita está muy bien entrenada, tiene todo ahí en el escritorio A ver, ¿qué parte no entendiste? No entiendo por qué te tomás tanto laburo en esto ¿Pero cómo por qué? Porque me quiero acercar a Maritza ¿Sabés qué? Desde que acordaste con Paula que no te veo tan enganchado con alguien ¿Qué está diciendo vos? ¿Te volviste loco? A mí no me importa Maritza, ¿eh? Lo único que me importa es tu colección de compas Sí, sí, mis compas Sí Pero ¿sabés qué? Vos tomate tu tiempo, relajate porque te falta mucho para ganarme Me voy a tomar algo al bar, ¿sí? Sí, no, no, tomás y anulo A ver los compas que tiene Este está bueno ¿Ves que se cae, loco? Yo no lo arreglar, yo lo dije antes ¿A dónde vas? A hablar con él No, me pidió que quiere estar tranquilo y solo No, yo voy a hablar igual ¡Va a hablar! ¡Va a hablar! ¡La lora! ¡Esta! ¡Pase! ¡Hasta el fondo se pase! ¡Uy! ¿Todo bien? Sí, no, es un poco... ¡Ay, no! ¡Ay, calor! Dejalo ahí tranquilo, sacate lo que quieras Bueno, pero yo sí quiero darte algo a cambio ¿Qué? ¿Filip? 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 ¿Por qué te lastimás así? Parecés tu propia enemiga, Feli Tranquilitos, borregos Lo que queremos es la guita ¡Pará, negro! ¡No me pellizques! No te estáis pellizcando Tengo las manos atrás, negro A sucio quiere poner la mano nerviosa ¡O se calla! ¡Nos los debes callar! No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video.